Aquellos estudiantes que no solicitaron su ficha de examen, les queremos decir que CONALEP hizo una segunda convocatoria y el día de hoy es el último día. Esto es para que todos los estudiantes que aún no hicieron este proceso aprovechen y el día de mañana es el examen. Entonces, esta es una oportunidad que se le está dando a todos estos estudiantes. Suban a la página oficial de CONALEP, pueden acudir al plantel que tenemos aquí en la ciudad de La Paz, con mucho gusto los van a atender. Es vía internet todo este registro que se está llevando. Si tienen alguna duda pueden comunicarse en la página oficial, están los contactos para que ustedes se comuniquen y que se les puedan atender de la forma más rápida posible para que el día de mañana estén presentando su examen y también se incorporen a una preparatoria.